La super luna de sangre de enero marca el comienzo del apocalipsis. Ya acabó el año 2018 y la verdad es que ha sido realmente intenso en lo que se refiere a catástrofes naturales y no naturales. Miles de personas en todo el mundo perdieron la vida a causa de tragedias en ese mismo año. Cada pocas semanas hemos presenciado como terremotos destruían ciudades enteras, incendios forestales quemando miles de hectáreas y ciclones causando enormes inundaciones. Debido a estos desastres las personas han tenido que sufrir las pérdidas de sus seres queridos y ver sus propiedades destruidas, ya sea por incendios forestales, violentas tormentas o actividad sísmica. El impacto de los desastres naturales este año ha sido implacable e inconmensurable. Y por si fuera poco el año termina con un mortal tsunami en Indonesia que culminó con el peor número anual de muertos en más de una década debido a desastres naturales y provocados por la mano del hombre. Para la mayoría de estas catástrofes son el resultado del cambio climático, sin embargo, para otros son señales del fin de los tiempos. Entonces, si 2018 ha sido un año realmente catastrófico, ¿qué ocurrirá en 2019? ¿Habrá mucho más desastres naturales? La verdad es que no tenemos la respuesta a esta pregunta, pero son muchos los que creen que la supermigna de sangre de lobo de este mes de enero podría marcar el comienzo del apocalipsis. Prepárate para un fenómeno realmente espectacular a principios de 2019. El año nuevo comenzará con la llamada superluna de sangre de lobo. Este fenómeno es en realidad la convergencia de algunos eventos lunares. Por un lado, hay un eclipse lunar total, también conocido como luna de sangre. Esto ocurre cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, lo que hace que la luz del Sol será filtrada por la atmósfera de nuestro planeta. De ahí, el espeluznante tono rojizo. Después de enero de 2019, el próximo eclipse lunar total se producirá en 2021. En segundo lugar, la llamada superluna de sangre de lobo ocurrirá durante la superluna. Esto ocurre cuando la fase completa de una luna coincide con el punto de su órbita en su máximo acercamiento a la Tierra. Estos dos factores hacen que se vea un 14% más grande y un 30% más brillante de lo que normalmente se ve, según informaron en la página wardspay.com. Este fenómeno será visible desde América del Norte, América del Sur, oeste de Europa y África a las 18.12 horas del próximo 21 de enero y durante aproximadamente una hora completa. Superluna de sangre de lobo. A parte del sorprendente fenómeno, lo que muchas personas desconocen es que la superluna de sangre de lobo coincidirá con una festividad judía y que al parecer tiene cierta conexión con la profecía de Zacarías, creando un vínculo entre Donald Trump y el rey Persa Ciro, un gobernante no judío que terminó el exilio babilónico y ayudó a los judíos a construir el segundo templo en 516 a.C. Según se dice, esta próxima luna de sangre reunirá el cielo y la tierra, cuando el eclipse coincida con la festividad judía de Tu Bistba, el día 15 del mes de hebreo, Sebat, que a su vez coincide con el segundo aniversario de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y para que esto no se perciba como una simple casualidad, solo debemos tener en cuenta que Trump nació la noche del 14 de junio de 1946, a los 15 minutos de un eclipse lunar total y 700 días antes de que se estableciera el Estado de Israel. Pero los números 7 de Trump no acaban aquí. Cuando tuvo lugar la toma de posesión el 20 de enero de 2017, tenía 70 años, 7 meses y 7 días. Y es por este motivo que los expertos en profecías creen que son señales de los últimos días. Normalmente, los eclipses lunares se consideran un mal presagio para Israel, ya que está representado espiritualmente por la luna. Si durante el transcurso del eclipse lunar, la luna parece roja, como será el próximo eclipse, es un presagio de geopuridad, grandes guerras en el mundo. Y por su parte, el popular pastor cristiano, Paul Begley, ha afirmado que la próxima superluna de sangre de Long, marca el comienzo del apocalipsis. Según Begley, todos estos eventos están cumpliendo las profecías bíblicas, como las del libro de Joel. Además, también hay adiós, que pronto seremos testigos de la segunda venida de Cristo a la Tierra. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna de sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto se dice en Joel 2.31. Nadie puede negar que esta superluna de sangre de lobo, viene acompañada de coincidencias. Es cierto que son muchos los que se muestran escépticos con el tema de las profecías bíblicas y el fin de los tiempos. Pero también es cierto que están habiendo más catástrofes supuestamente naturales en todo el mundo, que para algunos son claras señales de cambio climático y que para otros son el comienzo del fin de los tiempos. Ahora solo nos queda saber que nos deparará el 2019, pero, como continuamos con la dinámica de los últimos años, estamos seguros que nos encontraremos con eventos sin precedentes. Por lo tanto, nos hacemos una gran pregunta. ¿Estamos asistiendo al fin de los días? 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 ¿Estamos asistiendo al fin de los días?